Nacho, es complicado empezar? No vamos nada zoológico Tiene una mecánica cieca no me entiendes lo del principio y una vez las entiendes, es bastante fácil Nacho, tú eres para mismo árbitro de esta aproximación creo que quedan dos finalitos de las que son los últimos te está scontolando A ver, te ron chica uner rápido Todavía queda una ronda ¿Cuántos minutos suele tardar una ronda? Unos 45 más o menos Unos 45 minutos de máxima concentración ¿Por qué debe ser algo complicado? Dependiendo del formato, si yo voy a ver las características en este formato caso le está más... ¿Qué formato es? Antes porque tenía un tamaño nivel y más que fuera de los tradicionales y se habría de más de menos en adelante. Hay más cartas con las que poder jugar, lo que implica más mecánicas y más variedad de jugos. Pues luego nos vemos para ver cuál es el ganador. Muchísimas gracias y ya me enseñarás. Ya me enseñarás. Luego pasa. Oye, una pregunta. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo? Mi media está ahora mismo en 17, 18 segundos mi récord es 14. O sea, 18 segundos. Dame un cubo a ver si puedo destrozarlo. Dame un cubo porque no me lo creo. ¿Quién lo puede decir? Yo no. Voy a destrozarlo. Voy a destrozarlo completo. A ver, a ver. Voy a destrozar un cubo en cuántos segundos dijiste? 18 segundos. Mi madre. Venga, voy a destrozarlo. Muy fácil todavía, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sigue, sigue. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere destrozarlo también? Para que vea que no hay rapan y cartón. ¿Alguien más? ¿Lo destrozas también? ¿Le das un par de vueltas? No, un poco más. Un poco más, hombre. Dale vuelta ahí. No lo monte. Venga, vale. 18 segundos, dice. No, yo te aviso. No, me tienes que dar unos segundos para mirar. No, no. Sí, yo te doy unos segundos para que tú lo mire. No puedes tocarlo, pero sí puedes mirarlo. Oye, si quieren ver cómo vamos a hacer un cubo de Rubik en tan solo. 18 segundos. Vengan a esta carta. Avísame cuando la tengas. ¿Ya? Pues espera que los voy a cronometrar. Una, dos y tres. ¡Vamos para allá! Su récord está en 14 segundos. Y él dice que lo hace en 18. Se le da un par de segundos para que lo mire nuestro compañero. Y lo está montando. ¡Vale! 21 segundos. 20 segundos, 21 segundos. Oye, un aplauso para él que lo echó genial. Tocándose a ti, tardé 8 horas. No, no te creas. Si aprendes, no te lo hagas.